Pues bueno, pues muchísimas gracias a todos por conectarse esta mañana, pues muchos de ustedes ya me conocen, ya me identifican, muchas gracias por conectarse, mi nombre es David Lira, represento la marca de QNAP y en esta mañana quiero platicarles acerca de estos nuevos equipos, estos nuevos chasis de expansión, estas nuevas cajas de expansión, qué es lo que nos pueden ofrecer y qué es lo que podemos utilizar en ella y cómo las podemos conectar en diferentes soluciones, no solamente de storage de QNAP, sino vamos a ver que también se pueden conectar hacia un servidor de Windows o de Linux si se requiere de esa forma, pero vamos a ver. Actualmente, pues vemos muchas soluciones de almacenamiento y hoy quiero platicarles acerca de estas soluciones de expansión, cosas peculiares que vamos a encontrar en esto, bueno, que ya vienen certificadas para Windows, ellos vienen con una aplicación que se llama G-Bot Manager para Windows, para instalarlo en Windows, entonces a través de esta aplicación podemos administrar esta caja o este chasis de expansión directamente desde ambientes Windows, interfaces de comando, podemos ver la línea de comando también para poder atener ahí algunas habilidades y pues podemos conectar varias cajas de expansión, vamos a ver cuántas podemos conectar en estas nuevas soluciones. Pues bueno, algunos nodos de conexión flexibles, etcétera, etcétera, pero esta es parte de lo interesante que vamos a ver el día de hoy. Y para empezar o para iniciar, debemos de tener en mente algunos temas interesantes, puesto que algunos de ustedes me han solicitado en algunas ocasiones llegar a altos volúmenes de velocidades, entonces queremos compartir esta información para que ustedes visualicen qué conexiones son las zonas correctas para llegar a esas velocidades altas, donde hacemos la transferencia de archivos del NAS hacia la caja de expansión o del servidor hacia la caja de expansión. Bueno, vemos aquí en primera instancia los USB 3.1 de primera generación que hace mucho tiempo nosotros utilizamos, ya los dejamos de utilizar, seguimos en la línea de las conexiones SATA, extensiones de SATA, pero bueno, eso también ya quedó en el pasado, puesto que existen velocidades hoy mucho más rápidas. Después encontramos las USB 3.2 generación 2, que esas ya se están haciendo más comunes en las cajas de QNAP o en los chasis de QNAP, que ya son a 10 GB. Después vemos las USB 3.2 de segunda generación, que ya te entregan 20 GB de conexión. Y pues lo más usado o lo más usual que nosotros tenemos o que cualquier hardware puede identificar es el SAS a 6 GB. Entonces, el SAS a 6 GB ya te da una tasa de transferencia de 24 GB sobre segundo, pero también existe el SAS a 12 GB. ¿Qué sucede si yo le coloco un disco SAS de 12 GB a las cajas de expansión? Bueno, voy a lograr estas velocidades de hasta 48 GB sobre segundo en 4 cables de SAS a 12 GB. Recuerden, son 4 cables, pero vamos a ver eso detalladamente. Aquí vemos algunas especificaciones técnicas por dar alguna referencia sobre ello. SAS a 12 GB, SSFF 8644, que son los HVA, los mini HVA, que son de alta disponibilidad o de alta resistencia. El cable, el cable de alta resistencia. Y vemos algunos otros mini cables SAS de SF, por su nomenclatura, es el 8088 para poderlo identificar. Y pues bueno, vemos los USB 3.2 de generación 1, pero esos son los tipos C o los tipos A o C, que muchas veces encontramos y que ya también, como repito, son comunes en QNAP. Entonces, rendimiento, confiabilidad, ¿qué es lo que necesitamos o qué es lo que necesitamos encontrar o qué necesitamos identificar para nosotros encontrar un performance o unos discos o una caja de expansión o un chasis o una caja donde yo tenga que almacenar información, información? Pero, ¿qué discos voy a colocar? ¿Qué es lo que yo tengo que colocar hoy en día? Existen diferentes tipos de tecnología, claro está. Pero hoy solamente vamos a hablar de estas dos, SAS y SATA. Existen también los SCD, existen también los que son U2 por SCD, M2 por SCD. Pero hoy vamos a hablar SCD, SAS, SCD mecánico, perdón, SATA y SAS mecánico y SAS estado sólido. Para no confundirnos, lo he graficado aquí, más sencillo. Vemos que algunas tasas o algunos temas que tenemos que tomar en cuenta es el precio, las revoluciones por minuto que solamente aplican en los discos mecánicos, que son los HDDD o el Hard Dix y aquí tenemos las horas de uso por equipo. Entonces, ¿cuánto tiempo me va a estar durando ese disco duro? Ahí también nosotros vemos que 2.5 millones de horas, 2.5 millones de horas, 2 millones de horas, 1.2 millones de horas. Eso es el tiempo de vida que tiene cada disco, ya sea estado sólido o sea mecánico, sea una conexión SAS o una conexión SATA. Y pues bueno, la carga de trabajo. ¿Cómo queremos que ese disco esté trabajando? Tenemos mucha carga de trabajo, tenemos muchas cámaras, muchas peticiones, le mandamos mucha información. Bueno, ¿qué disco vamos a utilizar? Proceso intensivo, proceso medio, proceso ligero, proceso normal. Es donde vamos a definir y vamos a ir filtrando y vamos haciendo nuestra selección de discos. Si nosotros tenemos una carga ligera, de ligero a normal, pues podemos utilizar SATA de mecánico, SATA mecánico. Si nuestra carga ya es un poco anormal, un poco pesada, podemos utilizar estado sólido. Pero ¿qué pasa cuando ya es una carga intensiva? Cuando tengo mil conexiones, dos mil conexiones, tres mil conexiones, bueno, sin duda hay que utilizar unidades de almacenamiento SAS. Velocidades de conexión, ¿cuáles son las velocidades de conexiones que nosotros podemos identificar? Recuerden, todo lo que es SATA corre a 6 gigas, SATA a 6 gigas. Ahora, el SAS es aquí donde viene lo interesante, la velocidad se duplica. Vimos que ya el proceso es intenso, más rápido, más peticiones, dura más horas, tiene mayor tiempo de durabilidad y puedo tener capacidades hasta de 18 terabytes por disco. Ahora, la latencia, la latencia es muy baja en disco SAS, pero también en disco SATA podemos encontrar en estado sólido baja latencia. Y pues bueno, el dual port, ¿quién soporta dual port? Sin duda, solamente conexiones, eso es la conexión SAS. O sea, aquí está algo interesante que ustedes deben de tener siempre en cuenta para poder identificar estas bondades o estas diferencias entre los discos. Ahora, pues bueno, QNAP está implementando nuevas tecnologías y está generando nuevas conexiones a través de este chip llamado Braycom, que nos permite tener conexiones a 12 gigas. Ya esto puede ser necesario y es necesario empezarlo a utilizar. Yo puedo tener dos sabores de cajas de expansión en QNAP, una de 12 bahías y una de 16 bahías. Ambas me soportan velocidades tanto de 6 gigas para disco SATA o de 12 gigas para disco SAS. Ojo, esas son las únicas variaciones. Dentro de la propia caja vemos algunas especificaciones como el botón de encendido, el botón de estado, el botón de conexión. Si tengo link hacia el servidor o un error de ventilador, todas las bandejas, hoy en día, todas las bandejas de estas cajas de expansión, los incluimos con las llaves. Y también trae un cable mini SAS para ya poder hacer la conexión hacia el servidor o hacia el NAS. También podemos admitir no solamente unidades 3.5 pulgadas, sino también 2.5 pulgadas. Recuerden que las charolas o la bahía o donde va el disco duro están preparadas para esos dos tipos de formato de disco, tanto pequeño de 2.5 pulgadas o grande de 3.5 pulgadas. No hay problema, pueden ser soportados. Ahora, aquí vemos algo interesante dentro de la vista trasera. Vemos que existen los ventiladores, vemos las fuentes de redundancia, pero también vemos cuatro conexiones, cuatro conexiones de puertos mini SAS. Sabemos que en la caja, cuando la compramos, trae un solo cable. ¿Qué pasa con los demás puertos? Ahora se los voy a explicar porque eso es interesante. Si yo quiero lograr una alta velocidad o una alta transferencia, tendría que conectar los cuatro cables. Pero yo puedo hacer diferentes configuraciones. Como ahora se los estoy mostrando. Yo puedo llegar a 96 GB sobre segundo de latencia del NAS hacia la caja de expansión por dos vías, por dos cables. Conecto dos cables al NAS, bajo hacia el chasis de expansión, con dos cables. Y si quiero colocar otra caja más, coloco otra caja, bajo con otros dos cables y creo una topología en círculo para tener cero fallas. Cero fallas dentro de su pool o dentro de su sistema de almacenamiento que ustedes están generando. Es importante tener esas recomendaciones. Ustedes créense una topología de anillo para que puedan tener esa cero tolerancia a un fallo. Si falla un cable, llego por el otro lado al NAS o al servidor. Si falla de este lado, sigo llegando por este lado. Entonces tienen cero tolerancia. Aquí hay algunas especificaciones. Necesitamos instalar la tarjeta PCI para la expansión. Ahorita les voy a explicar cómo funciona eso. Y también dentro de la topología, los anchos de banda se siguen manteniendo a 12 GB. Recuerden, si estamos utilizando discos SAS o mecánicos o estado sólido a 12 GB, voy a tener ese buffer de comunicación sin ningún problema. Si es a 6 GB, lo seguiré manteniendo con discos SATA. Todo depende del disco que esté utilizando dentro del buffer para poder tener esa comunicación. Entonces, si yo tengo solamente un cable de 12 GB y llego al chasis de expansión, pues claro, ese se va a dividir también en dos. En el buffer de los discos que estén dentro del propio caja de expansión. El cable de mini SAS, ¿cómo funciona la conexión hacia 48 GB que admite hasta 16 discos? Bueno, todo depende del número de discos que nosotros estemos insertando. En este caso son 16 discos. Pero necesitamos la tarjeta HBA que va instalada en el NAS o en el servidor de Windows. Ojo, recuerden que al inicio les comenté que soporta tanto Windows como el sistema de QNAP, que es el QTS. Entonces, de esa forma tú puedes llegar a estos anchos de banda de 16 discos a 16 GB sobre segundo. A 12 GB sobre segundo. Ahora, ¿cómo podemos insertar este chasis de expansión en un sistema de Windows? Porque muchos de ustedes se preguntarán, oye, yo tengo el sistema de Windows con el BMS, yo tengo el sistema de Windows para las cámaras, yo tengo el sistema de Windows para máquinas virtuales, o yo tengo dentro un hardware B, por ejemplo, en otro segmento de negocio, con máquinas virtuales, o tengo el BMS con todas las cámaras y le quiero, necesita nada más, más almacenamiento de esas cámaras, pero no lo quiero sacar por la red. Perfecto, perfecto. Perfecto, ponle un chasis de expansión, ponle la PCI al servidor y conectas directo hacia el servidor. Entonces, por un lado tenemos la tarjeta PCI, que es la tarjeta HBA con el chip Brycom, que tú debes instalar dentro del servidor de Windows. Dentro del servidor de Windows, ¿sale? Entonces, a través de los cables HBA, mini SAS, vamos a conectar directamente, ya no vamos a pasar por ningún switch, va a ser directo del servidor hacia el chasis de expansión de QNAP para poder tener una conexión DAS. A través de cables mini SAS, eso ya es HBA, es fibra. Ahora, a lo largo de la historia, existen muchas conexiones de HBA. Por dar algunos ejemplos, aquí pongo o grafico algunas tarjetas, hasta llegar a la Brycom, que nos permite tener mayor resistencia y mayor latencia dentro del propio servidor. Entonces, ustedes tendrían que olvidar todo esto, todo esto de esas tarjetas y solamente pensar en las tarjetas HBA de QNAP para conectar el chasis de expansión hacia el propio QNAP. Ahora, del lado del Windows, del lado ya del servidor de Windows, nosotros tenemos una aplicación que se llama G-Bot Manager o la aplicación que nos permite administrar ese chasis de expansión a través de ese cable HBA. Yo lo voy a administrar a través de esta aplicación que se descarga del portal de QNAP. ¿Qué voy a encontrar en esta aplicación? Pues bueno, voy a poder visualizar algunas cosas interesantes de hardware, como temperaturas, sistemas de calor, el firmware, todo esto que es importante definir o estar monitoreando dentro del sistema de Windows. ¿Qué otra cosa voy a poder visualizar o qué otra cosa voy a poder administrar? Pues bueno, yo puedo generar varios arreglos RAID dentro de la caja de expansión desde el propio Windows y puedo administrarlos a través de las tarjetas HBA. Entonces, yo puedo separar arreglos o puedo dejar solo un solo arreglo y mandar toda la información a ese arreglo que yo esté generando de almacenamiento de discos a gran escala. Entonces, esto se hace mucho más interesante porque también tienes información detallada de cada disco. Si tienes 16 discos, tú puedes definir cómo se está comportando cada disco o visualizar el comportamiento de cada disco. Puedes ver la capacidad, el estatus o la salud de cada disco y puedes crear SMART directamente hacia el disco para ver si tienes alguna pista, algún sector en el caso de los mecánicos o poder hacer SMART también a los estados sólidos para poder corregir algún error directamente del propio disco. Entonces, esto es súper interesante a través de la aplicación G-Bot Manager que se instala en el Windows, a nivel de Windows. Ahora, gráficamente, también tú puedes ver la topología gráfica. Yo tengo instalado en el servidor la tarjeta HBA, pero estoy conectando el chasis de expansión, pero quiero colocar otro chasis de expansión al servidor. Se puede, se puede, se puede conectar dos, tres, cuatro cajas de expansión hacia el servidor. Mientras tanto, tú puedas seguir administrando con el G-Bot Manager directamente desde el servidor de Windows. Dentro de un ambiente de virtualización, porque también necesitamos hablar de esto, sabemos que existen hosts o existen servidores basados en VMware que también te permiten generar o administrar estos, estas cajas de expansión directamente a través del Brycon, del HBA. Y se pueden conectar SAS G-Bot directamente al VMware con capacidad de VMware a través de BMFS. Bueno, son temas interesantes sobre máquinas virtuales que pueden ayudar a limitar muchas cosas que muchos de nosotros tenemos ahí a la hora de querer ampliar almacenamiento para las máquinas virtuales. Entonces, tienes una línea de comandos, puedes hacer algunos ataques o puedes hacer algunas instrucciones directamente hacia la caja de expansión por línea de comandos sin ningún problema. Aquí algunos ejemplos de algunas reglas de líneas de comando. Y pues bueno, ahora ya vi la parte del Windows. Ya vimos la parte del Windows, cómo expandir desde el Windows, pero cómo lo expandimos o si lo quiero utilizar dentro de un QNAP, también lo puedo hacer. ¿Qué pasa si yo, bueno, antes de entrar en esa materia, lo que tengo en mente, quiero mencionarles que tenemos dos tarjetas HBA que ustedes pueden estar visualizando directamente dentro de la lista de precios de QNAP. Una con cuatro puertos, si quieren alcanzar la mayor velocidad, o otra con dos puertos solamente, ¿sale? Entonces, tengan en mente este número de parte para que ustedes puedan identificar perfectamente cómo lo estamos haciendo, ¿sale? Y dentro de las dos tarjetas PCI, vemos algunas diferencias. Una, por los puertos, ¿no? La velocidad también no se ve mermada. Sigue siendo a 12 GB sobre segundo. Te soporta SATA a 6 GB. Y puedes dar, puedes tener los rieles, o perdón, puedes tener los brackets o los perfil bajo, perfil alto, según lo que tú tengas en tu NAS, para poder instalarlo. O en tu servidor de Windows también es importante mencionarlo. Si tú optas por la de cuatro bahías, tienes también este bracket para poderlo insertar en un Slim for Factor o un formato alto de torre. Bueno, detrás de las series compatibles, esto es lo que se me vino a la mente anteriormente, nosotros podemos hacer combinación de carcasas o combinación de chasis de expansión. ¿Qué pasa si yo tengo la serie anterior y yo necesito ponerle otro chasis de expansión? No hay problema, es compatible. Todas las cajas de expansión son compatibles en los mismos pools. Si yo puedo combinar uno de 16 bahías de la serie anterior con esta nueva serie de 16 bahías, lo puedo hacer sin ningún problema, o de la primera serie también lo puedo hacer. Recuerden que todas tienen que ser o de 16 bahías o de 12 bahías. Solo así pueden hacer combinaciones entre series, serie 1, serie 2, serie 3, por llamarle de alguna forma, y pueden hacer la combinación de algunos de ellos, si es que lo requieren. Bueno, repito, si tú actualmente tienes chasis de expansión y necesitas un chasis más, ya no existen las series anteriores que compraste. Ahora tienes que comprar una serie nueva y es totalmente compatible sin ningún problema. ¿Vale? Ahora, comparación en las generaciones. Aquí sí hay mucha diferencia. Entonces, tienes de 16 bahías y de 12 bahías en las tres generaciones de los chasis de expansión que existen en QNAP. Interfaces de conexión, 2.5, 3.5 pulgadas, todos te soportan las mismas conexiones. Puertos de conexión, los nuevos, 12 gigas. Los anteriores solamente soportaban a 6 gigas C-SATS, pero lo de la primera generación solamente soportaban algunos equipos a 6 gigas. Dimensiones siguen siendo las mismas dimensiones, 16 bahías, 12 bahías. Algunos, ahora incluimos la llave en anteriores diseños, no los habíamos incluido. Y los rieles o los montajes, los riel kit de montaje para poder montarlo en los postes de tu rack. Ahora, ¿qué versión del QTS o el QTS Hero necesitamos para instalar estas cajas de expansión? Bueno, a partir de las últimas siempre se recomienda actualizar el firmware para que ustedes lo puedan tener. Y como bien saben, a través del administrador de almacenamiento y Snapchaps, ustedes pueden ver la caja de expansión, pueden ver los discos que tienen agregados, pueden hacer el escaneo de los discos, pueden hacer el smart de los discos. La prueba del rendimiento del disco sin ningún problema, que eso ya es algo importante que deben de estar haciendo como buena práctica dentro de sus configuraciones de almacenamiento. ¿Hasta cuántos chasis de expansión podemos conectar dentro de un QNAP? Pues bueno, esto es algo interesante. Podemos ampliar bastantes cajas de expansión. Pero antes de contestar esa pregunta que se me vino a la mente rápidamente, ustedes pueden entrar también dentro del administrador de almacenamiento, hacer los Snapchaps, hacer los G-Bot, hacer el RAID, el tipo de RAID, el tipo de almacenamiento, como lo han hecho en el NAS principal. Lo pueden hacer igual a través de la aplicación de Storage de administrador de almacenamiento y de Snapchaps. Entonces, ¿cuál es la recomendación de ampliar flexiblemente? Pues bueno, sigue simple. Conectas a cualquier modelo de NAS, es compatible con cualquier modelo de NAS. Todas estas cajas de expansión ya disponibles para todos nuestros distribuidores en México y en Latinoamérica. Cables mini-SaaS de 12 GB, existen algunas variantes y algunos diferenciados de los cables. Los principales es de 0.5 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros. Solamente la longitud, el mismo cable sigue siendo las mismas conexiones HBA, mini-SaaS, HBA, para que ustedes puedan conectar hacia el Windows o hacia el QnA. Ahora, ¿cuáles son las configuraciones que yo puedo realizar dentro ya de un ambiente, dentro de varias cajas de expansión dentro del propio QnA? Si yo quiero lograr un petabyte, dos petabytes, ¿cómo tengo que conectar? Puede ser mi multirruta o una agregación, multirruta y agregación o multirruta y agregación. Puedes hacer solamente un anillo, puedes hacer múltiples agregaciones, múltiples rutas, una ruta, una agregación o múltiples rutas. Lo que yo les comentaba al inicio, que crea en tu mente una topología de anillo para poder cerrar la configuración y tener cero fallas. Si tú creas una multirruta y una agregación, claro está que necesitaríamos más cables de estos. Ahí es donde entra el deber ser y el deber de existir de estos cables de 3 metros, de 2 metros, de 1 metro, de medio metro. Para poder yo llegar a cerrar esa topología en anillo, pues necesitaría un cable un poco más largo para poder llegar nuevamente a la otra tarjeta HBA en donde está el NAS. Este es un ejemplo. El siguiente ejemplo es mucho más interesante porque con este ejemplo yo puedo agregar hasta 16 cajas de expansión en un storage, en un QnA, hasta 16 cajas de expansión. Y puedo lograr cerca de 4.6 petabytes solamente en las cajas de expansión. Falta todavía lo que tengas dentro del NAS y puedes llegar hasta 5 petabytes o 5,000 terabytes por dar un número. Es mucha información y lo interesante que cuando se genera mucha información necesitamos tener un alto rango de velocidad de datos. Otra configuración mucho más interesante para ustedes es crear multirruta y agregación en esos 16 cajas de expansión. ¿Por qué? Porque entre más cables yo agregue a mi configuración, mayor va a ser la velocidad. No se va a dividir a 6 gigas. Va a seguir manteniendo esa velocidad a 12 gigas de comunicación. Si yo quiero mantener esa velocidad de comunicación, necesito agregar más cables. Dos cables por cada chasis de expansión. Recuerden que cada caja de expansión trae un cable. Pero ya sea que lo conecte en un Windows o en un QnA, si yo quiero mantener los 12 gigas, necesito ponerle dos cables para poder garantizar que el siguiente caja de expansión o la siguiente chasis tenga la misma velocidad. Y todo fluya correctamente a 12 gigas. Otra ruta, multirruta y agregación. Multirruta y agregación, anchos de banda. Esto es interesante y tengan en mente siempre la velocidad para mantener la data completa e íntegra dentro de su pool, dentro de su arreglo de 16 cajas, de 12 cajas, de 10 cajas para mantener la velocidad. Si ustedes mantienen la velocidad, no importa que tengan 5,000 cámaras, 4,000 cámaras, por dar el ejemplo con cámaras de videovigilancia o si tienes un centro de datos donde tienes miles de archivos que estén consultando digitalización o un file server, no vas a tener ninguna latencia porque estás manteniendo la velocidad. Recuerden que debemos mantener el disco adecuada dentro de los cables o los cables que vamos a estar utilizando para esta configuración. Garantía global, garantía de 5 años con estos equipos, con estos chasis de expansión. Entonces, retomando un poco ahí el tema, 5 años de garantía, soporta disco SAS, SATA o NLSAS también. Es válido para mantener el bus de comunicación a 12 gigas. Se recomienda utilizar los dos cables, dos vías para que sigan manteniendo y se recomienda tener la topología en anillos. Como lo vimos en gráficas anteriores, puedes hacerlo solamente en una sola vía. Se puede, se vale. Pero, quieres mantener la velocidad alta, tendrías que hacerlo a 12 gigas. ¿Sale? Pues bueno, eso era todo lo que yo quería mostrarles el día de hoy. Les agradezco mucho estar aquí en este espacio, en esta ventana. Pues les agradezco mucho. Como saben, mi nombre es David Lira. Estoy a sus órdenes.